No me imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti